No sabes cuánto celebro verte tan recuperado, muchacho. Por un momento pensé que no saldrías de esta, ni tú, ni tu hermana Aurora. Bueno, recuerde que ambos nacimos en la quebrada de los lobos. Así que a la fuerza teníamos que salir duros como el carbón. Habéis tenido buenos moldes. Tu padre sobrevivió durante años en la guerra. Y tu madre pateándose esos caminos, teniéndolo todo en contra. Sí, hemos de estar agradecidos por ellos. Que no les haya conocido nunca. Os dan protección desde el cielo. No podría ser de otra forma. Menuda era la partera. Bueno, dime de una vez para qué me has llamado, Bosco. Yo ya debería de estar camino de la casona para esa dichosa fiesta de tu abuela. No, no, no quiero oírla si llego tarde. No le entendré entonces, padre. Le he llamado a causa de mi boda con Inés. ¿No os habréis retractado? No, 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 al contrario. Pierda cuidado. Inés y yo estamos más enamorados y más seguros de querer casarnos que nunca. Si le he hecho venir ha sido para pedirle que acelere los trámites de la boda. Hijo, soy consciente de las prisas que tenéis por desposaros. Pero las cosas de palacio van despacio. No se lo pediría si no fuese capital para nosotros, padre. Pero es que la boda debe celebrarse sin falta antes de una semana. ¿Pero y eso por qué, muchacho? ¿A qué vienen tantas prisas? Se lo explico mientras le acompaño a las caballerizas. Pediré una calesa para que le trasladen a la casona. Que con estos calores es mejor que no se ande con esas caminatas. Te lo agradezco, hijo. Que uno ya no está para según qué trotes.